y es el título de esta exposición que tengo aquí en el TEA y es el cromosoma que define el sexo masculino las mujeres somos XX, los hombres son XY Acá van a haber piezas que tienen que ver con el cromosoma y directamente piezas que tienen que ver con genética de violencia pero también hay piezas que tienen que ver con la complicidad femenina en este tema de lo militar Hemos acogido esta exposición de la veterana artista de origen venezolano Nela Ochoa en el espacio de filtraciones que es una sala contigua, una sala anexa al espacio de la colección y que establece un diálogo sin duda ciertamente muy interesante con alguna pieza de Oscar Domínguez está un revólver del año 51 Nela Ochoa en su obra al hablar de la violencia introduce también elementos que tienen que ver con estos objetos bélicos que son armas de matar, son armas para la muerte La factura de la pieza que tengo atrás, la instalación obelisco creada especialmente para esta exposición tiene una serie de elementos fálicos militares, son misiles, son clavos, son pullas y están cosidas de una manera gruesa, de alguna manera contraponiéndose a la estética militar que siempre es tan perfecta y tan nítida La obra de Nela Ochoa es realmente contundente yo creo que sacude a aquel que llega y recorre los pasillos interiores de esta muestra es una obra yo creo que muy atrevida, digamos muy crítica dentro del dominio del arte pero también dentro del dominio político, dentro del ámbito del pensamiento político Enfrente hay otra pieza que se llama Y tú y yo, es muy reciente es una ristra de balas tejidas con encaje e hilo y es yo creo que la conclusión de lo que quiero hacer con esta exposición que es de alguna manera tomar conciencia de que la guerra no nos beneficia a nadie y que las mujeres tenemos que hacer peso en lograr que eso cambie la cámara no nos beneficia ya